El Atlanta United contrató el jueves al exjugador de la selección mexicana Gonzalo Pineda como su nuevo entrenador, encargado de estabilizar un equipo que ha experimentado inestabilidad en el puesto. La prioridad de Pineda, sin embargo, es obtener la autorización médica después de haber dado positivo por COVID-19 esta semana. Pineda, cuyo contrato expira a finales de 2024, sustituirá a Gabriel Jaéina, que fue despedido el mes pasado. El entrenador interino Rob Valentino formará parte del cuerpo técnico de Pineda y guiará al equipo durante los dos próximos partidos. Se espera que Pineda, que dejó su puesto de entrenador asistente en el Seattle Sounders, se incorpore al Atlanta United la próxima semana.